Bueno, estamos de regreso y mire donde están pasando cosas, se nos olvida de pronto con tantas situaciones en el estado, pero es en Jerecuaro, este municipio donde el alcalde electo fue asesinado por un grupo delictivo hace ya cosa de, no recuerdo las fechas exactas, pero más de un mes y está por definirse quién va a ocupar esa presidencia municipal en negociaciones entre los miembros del ayuntamiento. Y bueno, para tener más datos de lo que está pasando en la línea telefónica está Ángel Trejo, el presidente del Club Puria de Jerecuaro, quien está interviniendo en estas negociaciones. Don Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Bueno, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Cómo están las reuniones entre los partidos políticos y los miembros del ayuntamiento electo para saber y definir quién va a ser el nuevo alcalde, el alcalde sustituto en Jerecuaro, don Ángel? Mire, la reunión que sustituimos el día de hoy fue prácticamente, perdón, el equipo del señor Rogerio Sánchez Galán. El alcalde que fue asesinado, así es. A respaldar prácticamente el proyecto con la familia, eso fue lo que se llevó, sinceramente no hubo ninguna otra intervención del otro equipo. Restante nada más fue directamente ahorita con la familia del señor Sánchez Galán. ¿Ellos tienen alguna propuesta para que alguien ocupe la alcaldía de forma, la figura sería un alcalde sustituto? Mire, pues yo sinceramente vengo a reiterarles mi apoyo a esta familia por parte del proyecto que se tenía con el señor... Rogelio Sánchez Galán. Usted es un club, el Club Uria de Jerecuaro es un club que aglutina migrantes en los Estados Unidos. Somos una organización de migrantes que radicamos en Estados Unidos y estamos apoyando y soportando, más que todo apoyos para nuestro Jerecuaro durante mucho tiempo. Y habían estado ya en pláticas con Rogelio Sánchez Galán, después de que ganó la elección o durante la campaña, ¿cómo era su relación? Bueno, en realidad el apoyo que... el proyecto que teníamos nosotros en mente no tenía nada que ver dentro de la administración, puesto que todavía no sabía si él corría para la presidencia. Esto independiente que él fuera presidente o no, este proyecto lo íbamos a trabajar directamente el Club Uria con el señor Rogelio Sánchez Galán. ¿Se puede saber en qué consistía este proyecto? El proyecto que teníamos más viable para trabajarlo y aterrizarlo lo más pronto que fuera, va dedicado a los jóvenes de las comunidades. Muchos que en realidad son unos estudiantes excelentes, pero no tienen el modo de transporte para seguir sus estudios. Entonces nosotros nos habíamos hecho una propuesta de yo gestionar camionetas, minibuses chicos para el transporte. Entonces el señor Rogelio pues iba a aportar económicamente entre los dos. Teníamos la... O sea, en los Estados Unidos se iban a conseguir estos vehículos. Algunos vehículos, sí. Y algunos otros proyectos que teníamos en mente también, lo que era de especies... Pero era subsidiar el transporte a los jóvenes de comunidades rurales para que pudieran ir a los planteles que están lejos de sus lugares de origen. Claro. ¿Este proyecto sigue? Este proyecto sigue en mente si la familia de Rogelio Sánchez Galán sigue al frente de la administración. Para mí es muy... O sea, usted... Hay una propuesta de que sea la esposa o la viuda ahora de Rogelio Sánchez Galán quien asuma la presidencia municipal. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? La viuda, claro. Quien sea la hermana, sea la esposa, la viuda, digo yo, para venir a reiterarles mi apoyo, he dialogado con ellas y están dispuestas a respaldar el proyecto que teníamos con Rogelio Sánchez Galán. ¿Ustedes están en contacto con los partidos políticos que conforman al ayuntamiento, el Partido Verde, el PRI, el PAN? Yo directamente con ellos ahorita no he estado en diálogo con el PRI. Digo, yo tengo aquí unos tres días nada más y estoy viendo más o menos... Más que todo yo quería saber la fortaleza que tiene el equipo si lo están respaldando a esta familia. Porque fueron 8 mil votos que llevaron a Rogelio al triunfo. ¿Cómo los ve? ¿Los ve confiados en que eso pase o hay tensión por la decisión? Lo que viene pasando es que vemos una tensión por parte del señor Jorge Vega, que él quiere tomar las riendas de la administración, acomodar el lugar supuestamente y eso es anticonstitucional. Jorge Vega fue el candidato del PRI. Jorge Vega fue el candidato del PRI, sinceramente. Perdió la elección. Perdió la elección y ahora ve la oportunidad y quiere llevarse prácticamente comerse el pastel y dejar a esta familia desamparada. Y eso, yo para mí sinceramente no es normal, fuera de que fuera un buen elemento, pero la realidad es que los comentarios que yo he escuchado aquí, puro comentario negativo... Bueno, pero básicamente el tema es que no ganó la elección, no puede ser él, ¿no? No, es cierto. Ya como decía su vida personal, eso... Otra cosa. Si no ganó... Sí, porque bueno, ahí no podemos probar pues nada que se diga, ¿no? Oiga, bueno, ¿con qué impresión se queda después de esta reunión con la familia de Rogelio Sánchez Galán? Bueno, sí, perdimos la llamada con don Ángel Trejo, sí, bueno, básicamente tenemos lo básico de lo que está ocurriendo en Jerecuaro. Vamos a darle seguimiento y vamos a platicar también aquí con la dirigencia del Partido Verde a nivel estatal, que son, bueno, pues que tienen la mano por ser los ganadores de esa elección. Voy a una pausa, permítame unos segundos, si tratamos de recuperar la llamada y si no ya pasamos a otra cosa.